Listo chicos, continuamos y hoy martes 21 nos toca el curso también de computación y recuerden que estamos trabajando que programa, el programa Pain, ¿cierto? El día de hoy vamos a utilizar una figura geométrica para poder trabajar, vamos a hacer un oso, la cara del oso, ¿cierto? Ya está, vamos a hacer la cara del oso, entonces para eso voy a utilizar solamente una figura geométrica que es el círculo, entonces vas a hacer clic en las formas, buscas el círculo y eso ya sabes, ¿cierto? ¿te acuerdas? Haces clic, no sueltes, primero hacemos la carita Ahí está, muy bien, nuevamente hago otro círculo para hacerle su boquita, la parte de su boquita, acá, mira Te voy a pedir que tengas mucha, mucha paciencia, fásese clic y vas a jalar unos cuadritos, ves unos cuadritos pequeñitos, los vas a jalar, ya vas a jalar y de ahí vas a jalar, eso te va a ayudar tu mami Ya vamos a tener mucha paciencia, mucha paciencia y vas jalando de los cuadritos, vas jalando poquito a poquito y vas teniendo muchísima paciencia ¿Ya? Para que puedas dibujar tu mami, tienes que tener mucha paciencia y manipular bien el mouse, solamente es cuestión del mouse ¡Listo! ¿Viste? Solamente es cuestión de jalar, nada más y ya está Ahora vamos nuevamente al círculo y le vamos a hacer unas orejitas Le vamos a hacer sus orejitas ¿Ya? Vamos a hacerle sus orejitas que van a ir por acá Nuevamente haces otro círculo Tratando de que sea del mismo tamaño que el anterior ¿Ya? Ya está, le haces otro círculo, inténtalo, inténtalo Todo es cuestión de práctica, tú practicas y te vas a salir súper vivo Vas a ver, otro círculo más, vamos a hacerle su nariz Eso, muy bien, como un óvalo Este es un óvalo, su nariz, excelente Vamos a hacerle sus ojos Eso, muy bien, un óvalo más Vamos, tú puedes Eso, muy bien, es súper fácil, ¿viste? Sencillo, ¿cierto? Y adentro le vamos a hacer un circulito más chiquito Ay, acá no reniegues, por favor Ten paciencia, mucha paciencia para hacer este ojito O si no lo pintas tan bien, es una buena idea Pero acá tienes que hacerle un negrito Y acá también le haces, es otro Ah, ¿viste? A mí tampoco no le salió tan perfecto Ahora vas a utilizar esta línea ¿Ves esta línea que está acá? Muy bien, la vas a hacer para su boquita Se le pones acá Ay, mis, pero yo no quiero un oso serio Entonces vas a ir al medio, acá Te vas a ir acá al medio Haces clic fuera, vas hacia el medio Le vas a jalar Ay, perdón Otra vez Perdón, esta línea curva tienes que hacerle clic Perdóname, en la línea curva Haces acá Vas al medio Y jalas Y ya tengo tú Ya tenemos un oso sonriente Pero falta, falta Ahora vamos a hacer esta línea recta Ahora sí va la línea recta Y ya está Muy bien Ahora Yo no quiero que se note estas orejas Mira, parecen sus orejas de mentira ¿Qué voy a hacer? Vas a agarrar tu borrador Haz clic en tu borrador Y vas a empezar a borrar Haces clic y no sueltes Despacito No hablo alocado No lo apurado Despacito vas borrando ¿Ves? Eso, muy bien Ya está Borraste Es excelente Este ojo de acá, por ejemplo No me agrada mucho Lo voy a borrar Y nuevamente le hago Igual me sale para ese lado No, no quiero ese ojo Ya está Ahora sí Empiezas a colorear Ya sabes Valde y el color que vas a utilizar Acá lo voy a poner negro Negro Muy bien Su nariz Cojo el color rojito Para su nariz Su carita Marronosita Está medio Desviado sus ojitos De mi oso Pero no hay problema Y por acá otro color Para su bocita Y ahí está ¿Viste? Súper fácil Sí Fácil ¿Cierto? Inténtala Por favor Trabaja Por favor En tu casa Solamente utilizamos el círculo Y algunas líneas Nada más Ya necesito que lo intentes Y las mamis Cuando los chicos Estén haciendo su trabajo O cuando ellas terminen el oso Le toman una foto Y me la envían Por favor Igual a la plataforma ¿Listo chicos? Súper fácil